Resistir, eso es lo que dice esta bandera, colgaron un cartel en una grúa, que es obviamente otra protesta que están haciendo en este caso en contra de Donald Trump. La grúa está a metros de la Casa Blanca, es para protestar contra el presidente de los Estados Unidos, es en el viejo edificio del Washington Post. La policía tuvo que cortar el tránsito porque nada hizo detener a 10 manifestantes que desplegaron este cartel en señal de protesta.